Bueno, mira, básicamente la red de agua, como así también la red de cloacas que se construyó en su momento, en la zona de Valle Grande, una de las zonas más importantes desde el punto de vista turístico, estratégico, y te diría también, con un alto impacto ambiental por la zona, por las características, por el río, por todo lo que implica Valle Grande, es que actualmente ese servicio funciona, pero no hay una operatividad en el mismo a través de una organización. En su momento hubo una idea de generar alguna persona jurídica, alguna sociedad, a lo defecto de que se hiciese cargo de la funcionalidad de ambas redes y el mantenimiento operativo. Pero bueno, hasta el momento esas iniciativas no han llegado a buen puerto, y teniendo en cuenta las características de Valle Grande, resulta más que necesario que esa red de agua, como esa red de cloacas que contaron en su momento un recurso importante, puedan estar operativas y realmente puedan ser utilizadas por todos los prestadores, que incluso hay una gran cantidad de prestadores que sí la están utilizando y hay otros que no. O sea, hay que regularizar esa situación, y una de las propuestas que nosotros hemos plasmado a través de este proyecto es que Aizán sea la operadora de ambas redes, porque tiene una capacidad para hacerlo, no solo desde el punto de vista económico, técnico, sino también desde el punto de vista organizativo, y que en principio estaría en mejores condiciones que otras entidades. No obstante, esto no es una propuesta definitiva, sino que es una propuesta tendiente a abrir el debate y darle una solución a este tema que no es menor. ¿Por qué no es menor? Porque Valle Grande, me diría que uno de los puntos turísticos más importantes de la provincia, y en su caso el departamento, turista que visita San Rafael sí o sí pasa por la zona de Valle Grande, casi seguro pasa por la zona de Valle Grande, lo cual implica tener un flujo importante y permanente de turistas que ingresan a una zona reconocida, y donde nosotros debemos tener un servicio acorde para ser competitivo frente a otros lugares o zonas turísticas a nivel nacional. Es decir, hoy el sistema de agua solo brinda un agua cruda, como suele decirse, es decir, no tratada, y en el sistema de cloacas, que ambos están funcionando, bueno, por ahí han habido algunos problemas operativos y algunos prestadores con toda la buena voluntad han tenido que salir a solucionarlo. Entonces, resulta importante, y por eso la propuesta que hemos hecho a través de este proyecto, que una, como Aysan, una empresa que tiene una organización, un respaldo técnico, o una capacidad operativa, pueda hacerse cargo de la funcionabilidad de ambas redes. Es decir, cuando hay alguna rotura, inmediatamente opera Aysan. También creo que es importante ponerle mucha atención a esta situación, porque también hay prestadores que no están conectados a la red de cloacas, lo cual implica que si esto no lo verificamos, no lo examinamos con mucha prudencia, puede traer como consecuencia algunos daños irreparables desde el punto de vista ambiental. Así que este proyecto apunta a esa situación, a regularizar la funcionabilidad y a resolver esta situación para que podamos tener una operatividad permanente y generar un mejor servicio a los prestadores y sobre todo a los turistas que en definitiva son los que en este ciclo utilizan tales servicios. Y en el ciclo final son los que utilizan el servicio de agua y el servicio de cloacas. Así que bueno, por eso hemos planteado esta propuesta. Bien. Queda clarísima, Germán. Bueno, ahora, como bien dijiste, a esperar a ver cómo se desenvuelve, porque no es que sea propuesta definitiva, sino que en realidad lo que buscás es que se ponga en tapete la discusión sobre el tema, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Esto va a pasar por comisiones, seguramente va a pasar por dos comisiones fundamentales, como son la comisión de medio ambiente y la comisión de obra. En esto lo trabajaremos, tal vez pueda pasar por otra comisión, y la idea es, bueno, insisto, no es solo esa propuesta, estamos abiertos a otras alternativas que incluso pueda brindar el oficialismo o otra propuesta que pueda brindar otro legislador, pero sí creo que más allá de la propuesta, tenemos que darle una solución definitiva a un tema que es de suma importancia, que afecta a todos los sanrafalinos, al sector turístico, que tiene implicancias desde el punto de vista ambiental, y que creo que tenemos que darle una solución teniendo en cuenta que la inversión más importante que fue hacer la red de aguas, como fue hacer también la red de cloacas, se contó con muchos recursos, ya están funcionando, pero bueno, tiene que haber alguien, ya sea de una entidad, ya sea de una persona jurídica, o una asociación, o una empresa como esa, puedan operar dichas redes y que la funcionabilidad sea continua e ininterrumpida. Bien, correcto. Bueno, Germán Gómez, diputado provincial del Frente de Todos, con él estamos dialogando. Diputado, fuera de este tema, que queda claro, aprovecho para consultarle algunos temas de actualidad que se están discutiendo en la legislatura, ¿no? Uno es la boleta única, por ejemplo, ¿cómo ve todo lo que está el gobierno provincial intentando impulsar en este sentido? Mire, yo en realidad, nosotros todavía no hemos tomado una posición final como partido, esto es cierto, porque venimos discutiendo cuestiones ligadas a la boleta única también con el oficialismo. Nosotros no estamos en contra de la boleta única, en términos generales, pero acá hay una cuestión donde debemos prestar muchísima atención, y que la audiencia en general muchas veces ni la conoce, porque no tiene obligación de conocer estas cuestiones que son más que nada de carácter electoral y técnicas, y hasta jurídicas, pero que a la larga sí tienen impacto. El sistema de la boleta única, hay dos sistemas a nivel nacional, uno en el que tiene, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, ahora también lo está por adoptar ese sistema, la provincia de Santiago del Estero. En el mundo se está utilizando el sistema de boleta única, creo que hay otros países, entre ellos Argentina y Uruguay, que no aplican el sistema de boleta única. Y luego, bueno, hay algunas provincias, como el caso de la provincia de Córdoba, que tiene un sistema diferente al de la provincia de Santa Fe. En la provincia de Santa Fe no existe una sola boleta única, sino que existen diversas boletas únicas, donde en cada una de ellas se expresan las distintas categorías, por así decirlo, electorales. En una boleta van todos los gobernadores, en otra boleta van todos los senadores o legisladores, y así sucesivamente. El modelo de Córdoba es una sola boleta para todas las categorías. Ese modelo, que ha sido importado, traído por el Ejecutivo Provincial, con la idea de implementarlo en la provincia de Mendoza, tiene características muy particulares, que no hacen, a simple vista o sencilla, la tarea de implementar ese sistema, con esas características en la provincia de Mendoza. ¿Por qué? Porque la provincia de Mendoza tiene una realidad institucional, jurídica, totalmente diferente a la de la provincia de Córdoba. Entonces, cuando el gobierno provincial ha intentado implementar ese sistema, es decir, traer ese sistema, ese método que se aplica en la provincia de Córdoba, se encuentra con algunas dificultades complejas, que, insisto y reitero, no hacen que esa institución pueda aplicarse rápidamente al sistema institucional, y sobre todo al modelo electoral que tiene la provincia de Mendoza. Entonces, ahí es donde se plantean toda una serie de interrogantes, y toda una serie de cuestiones, que ameritan tener una solución, ¿para qué? Para, si llegado el caso, se implementara ese modelo, bueno, hay que hacer ciertas modificaciones al modelo para que el mismo pueda aplicarse la provincia de Mendoza. Este es el problema que se origina, no solo en este caso, sino en muchas ocasiones y oportunidades, cuando los gobiernos no tienen la propuesta propia, fundada, jurídica e ideológicamente, y intentan traer un modelo en otra provincia, tal cual está en otra provincia, e intentan aplicar en la provincia de Mendoza. Y eso, a veces, no funciona, le diría que la mayoría de las veces no funciona, y bueno, genera toda esta discusión que se está dando en relación al tema de la boleta única, a los efectos de poder aplicar esa alternativa. Tal cual lo tiene la provincia de Córdoba, en la provincia de Mendoza, insisto, no se puede aplicar como se aplica en aquella provincia. Así que, bueno, es la discusión que estamos teniendo a los efectos de ciencia en la idea de avanzar en la boleta única, ver y darle solución a todas aquellas cuestiones que, aunque parezcan pequeñas, al momento de producirse la escrutinio, puede generar grandes problemas y, sobre todo, constrovencias desde el punto de vista jurídico, que no es lo que se quiere, si la idea es modernizar el actual sistema electoral que tiene la provincia de Mendoza. Bien, perfecto. Germán Gómez, diputado provincial del Frente de Todos. Por último, le consulto por Portezuelo, también, diputado. En este sentido, ¿hay una reunión hoy al mediodía con el oficialismo, también? Sí, hay una reunión y la idea, vuelvo a decirlo, tal cual lo ha marcado el Intendente, nosotros somos... lo hemos venido diciendo, Portezuelo es una obra que tiene que hacerse, es una obra importante. Creemos, y en esto lo reitero, que el gobierno no ha tenido la voluntad política de hacerla, siempre ha tenido un plan B, no un plan A que es hacer Portezuelo. Así que, bueno, escucharemos en esta reunión lo que diga el gobernador, cuáles son los pasos a seguir. Creo que hay que agotar todas las instancias y actuar con mucha prudencia, responsabilidad, que en algunas cuestiones el gobierno provincial no lo ha hecho, y en esto me ha dado cargo de lo que digo, no lo ha hecho, y ha generado ciertas problemáticas. Es una obra vital, es una obra importante, más allá de los cuestionamientos que pueda tener, nosotros tenemos que avanzar en una obra que es, a mi modo de ver, y esto es una opinión personal fundamental para poder hacer el trasvase por las condiciones hídricas, por las condiciones geográficas, ambientales. Nosotros, poder hacer esa obra nos coloca un paso más allá, un paso de suma importancia para llegar al trasvase del río Grande al río Gatuel, que eso nos daría en todas las zonas sur las posibilidades de generar nuevas hectáreas productivas, más de 60.000 hectáreas productivas. Pero bueno, entendemos también que hay un fuerte cuestionamiento por parte de la provincia de La Pampa, que creo que si acá existiese una visión estratégica por parte del gobierno provincial también podría llegar a darse soluciones a ese viejo conflicto que se tiene con La Pampa. Pero bueno, creo que falta esa visión, creo que ha faltado esa idea, ese concepto político de hacer una obra tan importante, y esperamos que esto realmente se revierta y esta obra pueda realizarse. Gracias, diputado, por esta comunicación. Muy amable. No, por favor, les mando un fuerte abrazo y estaremos en contacto e informando todos aquellos avances que serán estos temas tan importantes para la provincia de Mendoza. Exacto. Hasta luego, ¿eh? Buen fin de semana. Igualmente, que siga bien. Hasta luego. Ahí estaba, bueno, Germán Gómez, diputado provincial, entonces del Frente de Todos, hablando en el aire de...